Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Isa Hernández. Gracias por confiar en Café Noticias y agradecerles por la compañía de siempre. Hoy actualizamos un informe de último minuto y es que se registró un nuevo temblor. Esta vez con una magnitud 4.3 en la escala de Richter y una profundidad de 35 kilómetros, el epicentro se localizó en la latitud 13.4 norte y la longitud 89.6 oeste, muy cerca del océano Pacífico Norte frente a las costas del Salvador. Exactamente a unos 30 kilómetros al sureste de Acajutla y a unos 34 kilómetros al oeste-suroeste de La Libertad. También fue perceptible a unos 40 kilómetros al sur-suroeste de Armenia y a unos 57 kilómetros al suroeste de San Salvador. También a unos 168 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento, las autoridades de ambos países no reportan daños ni pérdidas, pero sí se han sentido varias réplicas en varias de estas ciudades mencionadas. Vuelvo y repito, un temblor level de magnitud 4.3 en la escala de Richter con una profundidad de 35 kilómetros se registró hace menos de media hora exactamente muy cerca del océano Pacífico Norte en El Salvador, a unos 37 kilómetros al sur-suroeste de Sonsonate. Gracias por confiar en Cafemo Noticias y desde ya les deseamos un feliz día.